España mostró músculos sobre Croacia, lució más dominante y fue más efectiva la hoja de definir para golear 3-0 a su rival del grupo B de la Eurocopa 2024, duelo que se jugó en el Olympia Estadion de Berlín, Alemania. Fabian Ruiz inició su gran tarde al mandar un excelente pase filtrado, dejando solo a Álvaro Morata, quien se perfiló el arco y mandó el balón al fondo al minuto 29. Tres minutos después, España volvió a sacudir a los croatas cuando Fabian Ruiz realizó una fabulosa jugada individual, enganchó en dos ocasiones el esférico para después mandar su remate de pierna izquierda al fondo, a pesar de la estirada de Dominic Livakovic. Eso no fue todo, Dani Carvajal hizo el 3-0 en tiempo de compensación del primer lapso. El jugador del Real Madrid ganó la espalda de los defensores y remató el servicio de la mina Yamal para hacer el tercer gol al 45-1. Fue su primer gol con España. Para el segundo tiempo, Roasia salió más decidida. Marc Cucurey arriesgó el físico para tapar el disparo de Josip Stanisic en un contrarremate de cabeza, una hicimos un desvío a una mano. La mina Yamal, de 16 años y que cumplirá 17 el próximo 13 de julio, se convirtió en el jugador más joven en disputar una Eurocopa. España pasó un gran susto a casi 10 minutos del final del partido. Tremendo error de Unai Simón, perdió el balón y Rodri derribó el croata Bruno Petkovic. El jugador español fue amonestado. Unai Simón detuvo el penal de Petkovic, Perisic mandó servicio y el mismo cobrador de la pena máxima mandó el balón a fondo, pero tras la revisión en el Barça marcó fuera de juego al 80.